Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Me pasa el cuerpo tuyo que a mí amas Tiene cu-u En un rato te busco Voy y saco ru-u-u Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú O que, aquí, da' no O que, puchita Pantin, 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 pantin O de la tana Pantin, 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 pantin Pantin, 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 pantin Yo yo te así, vio el calor Tú, tú, nadie como tú O que, puchita Pantin, 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 pantin Lo busco En un rato te busco Voy y saco ru-u Tiene cu-u Tiene cu-u No hay nadie como tú Tiene cu-u Soy nadie como tú Tiene cu-u Tiene cu-u Puyo que a mi alma es Tiene cu-u No hay nadie como tú Do, 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 do ¡Suscríbete al canal!